qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas donde hay varias noticias para ver y analizar un poco luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver bitcoin viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma positiva varias monedas que van subiendo un 3 un 4 hasta un 5 un 7 por ciento donde la mayoría están verde pero algunas cayendo por ahí vemos acá bitcoin que de hecho se mantiene por arriba de los 12 mil 200 mientras a la par ptc vemos el mercado un poco más negativo y mixto así que ese sería el panorama general donde la dominancia está en un 58.8 por ciento antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de publish 0x donde van a poder ganar algunas criptos gratis por hacer votaciones es muy fácil abajo en la descripción les dejo el link al igual que un vídeo donde explico más detalles bien vamos a empezar vemos esta noticia el precio de bitcoin supera los 12 mil dólares pero será la última barrera antes de los 15 mil bitcoin por fin logró romper esa zona que se le había se le había dificultado mucho en los últimos días y lo hizo con fuerza de hecho llegaba hasta los 12 mil 470 dólares aproximadamente que ahorita ha corregido un poco y según muchos salsistas creen que luego de esta ruptura importante no debería de tener mayor resistencia hasta los 14 mil no por lo menos así lo van proyectando en este artículo aunque también las rupturas pueden provocar trampas y de hecho esto fue un tema que comentaba en el vídeo del sábado que hay que tener cuidado ahí ya nos pasó aquí en los 10 mil no y vamos a ver cómo se desarrolla esta ruptura si es real y el movimiento pues va a continuar al chista o será una falsa ruptura o manipulación en ese punto de hecho aquí ponen el escenario bajista para bitcoin que lo que puede ser como una falsa ruptura para luego seguir en dentro de la zona en la que estamos o el escenario al chista que sea una una ruptura real que haga el pullback y vaya a buscar un nuevo máximo vemos aquí que el precio de bitcoin alcanza un pico de 13 meses a los 12 mil 200 dólares liquidando 22 millones de dólares en contratos cortos bueno como ven hubo otra gran liquidación de chores para los que estaban bajistas en bitcoin no por arriba de los 12 mil y para algunos creen que es un movimiento en falso no simplemente fue a liquidar a todos estos chores vemos aquí que el repunte alcista del precio de bitcoin puede tener como puntos claves la acumulación de las ballenas y la marca de los 14 mil dólares parece que bitcoin podría entrar en un rango de los 12 mil y 14 mil dólares en el corto plazo según este analista podría entrar en una zona de reacumulación o incluso de distribución según este gráfico que nos comparte las zonas verdes son las zonas de acumulación de las ballenas la roja es donde han ido distribuyendo aquí vemos que han hecho dos zonas de acumulación bastante grandes que será este punto más acumulación como como pasó acá o empezarán a distribuir esperemos a ver pues como como se desarrolla vemos que el cofundador de morgan cript digital dice que warren buffett compró oro comprará bitcoin según el fundador de morgan cript dice que si bien es muy poco probable que el propio warren buffett compre bitcoin los más jóvenes que trabajan en su firma de inversión si lo harán y es que es muy curioso porque warren buffett es alguien que no le gusta el oro y mucho menos bitcoin de hecho en 2018 él decía que bitcoin era veneno para ratas al cuadrado pero recientemente en los últimos días y semanas hemos visto que él ha cambiado de opinión seguramente se ha dado cuenta de cómo están los mercados cómo está la situación y de hecho ha empezado a vender las aerolíneas ha empezado a vender las acciones de los bancos y ha empezado a meterse más en el oro algo que no le gusta pero por algo lo está haciendo no por algo es que se está metiendo ahí porque obviamente quiere proteger su patrimonio su capital y bueno ha empezado pues a adentrarse en cierto punto así que aquí nos comenta todos estos detalles será que en algún punto empezará a comprar bitcoin sabe que no le gusta pero así como no le gustaba el oro ha empezado a adentrarse puede que también lo empiece a hacer bitcoin como otros millonarios que también lo empiezan a ver como ese refugio de refugio de valor en medio de la incertidumbre que empieza a ver no en los mercados a nivel mundial de hecho vemos que el ex director ejecutivo de prudencia al securities dice que bitcoin es tanto un refugio seguro pero a largo plazo como un activo especulativo a corto plazo y eso que este señor dice que no le gusta a bitcoin si es otro que bueno es un oponente de blockchain y bitcoin pero reconoce que puede ser un activo seguro a largo plazo y en medio de toda la situación porque los gobiernos están estimulando mucho los mercados inundando de liquidez sobre imprimiendo creando inflación obviamente va a ser un punto que eso va a formar una burbuja y va a explotar porque no se puede imprimir para siempre sin tener consecuencias bueno aquí él explica un poco todos esos detalles y muestran como algunos ya se empiezan a dar cuenta como paul tudor y recientemente warren buffett no que empieza a refugiarse de cierto punto en el oro veremos bueno aquí él dice que bitcoin que sería también un refugio y es alguien que no le gusta bitcoin vemos que la correlación del precio de bitcoin con el oro que hay un 20 por ciento cinco cosas que hay que saber esta semana increíble la correlación que ha ido perdiendo con el oro vemos el primer punto que el s&p 500 se acerca a sus máximos históricos otra vez sigue y sigue subiendo la bolsa de hecho bitcoin se ha vuelto a correlacionar con el s&p 500 con estas nuevas subidas que está teniendo la bolsa bitcoin también y ha bajado su correlación con el oro si aquí lo vemos el oro ha caído no se ha recuperado de esa caída mientras bitcoin si ha seguido subiendo dice los analistas que los 12 mil puede hacer que bitcoin caiga si a pesar de que ahorita hizo esa ruptura muchos creen que puede dar alguna corrección antes de ir a buscar los 15 mil o 17 mil de hecho aquí ponen este gráfico casi como la falsa ruptura ir a buscar creo que como los 10 mil tal vez ir a llenar el famoso gap que se formó por ahí y luego si seguir subiendo además recordemos que el mercado está entrando en avaricia extrema así que bueno tener en cuenta otro punto nos dice que la tasa de hash más alta de todos los tiempos prevece el récord de dificultad el hash que también ha llegado a puntos bastante altos e importantes la codicia extrema puede desencadenar la corrección bueno justamente lo que venía comentando no viene llegando bastante alto el mercado vemos que el analista de cuán apunta un cierre mensual de en los 14 mil por lo menos ya a largo plazo dice que podríamos estar sobre esos precios bueno según también el modelo stock de flujo que va bastante bien Vemos aquí que la tasa de hash de bitcoin alcanza un nuevo récord y los 12 mil están a la vista bueno los 12 mil ya lo superó vemos que grayscale lleva las altcoins al mercado tc la compañía cumplió con los requisitos para poder cotizar en naftak e incluso en la bolsa de nueva york así que empieza a haber interés por parte del capital institucional no si no no estaría lanzando estos productos y muy positivo para bitcoin cash y laico en que son las dos monedas que han escogido no aparte de bitcoin y ethereum para lo que sería bueno un nuevo el nuevo bitcoin cash truce y laico en truce vemos aquí que pitelec puterin dice que ethereum 2.0 presenta un desafío mucho más difícil de lo que pensaba parece que está más complicado que se puede implementar ethereum 2.0 no veremos a ver cómo avanza pero de momento se va viendo un poco opaco el 2.0 vemos que el precio de ethereum a 500 dólares está más cerca de lo que parece según los datos de las opciones de la altcoin bueno bitcoin perdón ethereum se ha quedado cerca de los 440 por aquí dicen que puede llegar hasta los 500 teniendo una proyección bastante positiva para ethereum vemos aquí que los proveedores del fantoken chilis y socios lanzan la tarjeta de débito visa la tecnología blockchain ahora impulsa a los fanáticos de todo el mundo a ser más que un fan con esta nueva tarjeta de débito visa así que bastante positivos también para los que son buenos de este proyecto chilis vemos aquí que paris hilton dibujó un gato y se vendió por 17 mil dólares en ethereum bastante curioso realmente la mascota de parís queda inmortalizada para siempre como un token no fungible vemos que ya pensado dice que la defi es el futuro pero los exchange centralizados siguen siendo más populares vemos que el 32 por ciento de los usuarios de blog folio no saben nada de defi no saben qué es eso vemos que la pandemia está impulsando a los países asiáticos a adoptar blockchain así que buena noticia para la adopción vemos que donald trump dice que empezaré a considerar el indulto de edward snowden bastante curioso no para aquellos que se han visto la película y saben quién es vemos aquí que gemini el exchange de los hermanos winklenboss añade apoyo a los dólares de hong kong australia y canadá vemos que hobby lanza la global defi alianz para acercar al oriente y al occidente esta alianza para poder trabajar mejor en la defi y por último vemos que acusan a la empresa de minería layer 1 de infringir derechos de autor así que eso fueron las noticias vamos a pasar a las gráficas vamos a ver acá la de bitcoin donde estoy en velas de cuatro horas vemos que luego de mucha indecisión en esta zona por fin hizo la ruptura de hecho llegaba hasta los doce mil cuatrocientos setenta y cinco ahorita corrigió hasta los doce mil trescientos aproximadamente y ahí se mantiene de momento bastante positiva por arriba de las dos manteniendo el rally alcista por arriba del azul que está en los once mil ochocientos en la parte de abajo en la parte de abajo vemos que de momento también está positivo con direccionalidad fuerte alcista vamos a ver aquí en velas de un día donde también bitcoin sigue positivo por arriba de las dos manteniendo el rally alcista por arriba del azul que están los diez mil setecientos en la parte de abajo parece que empieza a recuperar algo de fuerza la direccionalidad alcista vamos a ver aquí los long que de hecho también han empezado a subir y los shorts así que vienen subiendo poco a poco vamos a ver aquí la gráfica de binance recuerden que abajo en la descripción está el link con algunos tutoriales de momento pues sigue bastante positivo por arriba de las tres medias móviles mientras en velas de un día también muy positivo por arriba de las tres manteniendo un rally por arriba de la rosada así que bien yo creo que lo voy a dejar hasta acá espero les haya gustado si es así no olviden comentar compartir dale manita arriba y nos vemos hasta la próxima chao